Bueno, comenzamos con la entrevista de hoy Tenemos el placer y la oportunidad de tener a Kenia Macías Jugadora de flag fútbol en Ohio State Antes que nada, darte la bienvenida de parte de Deporte 2021 Por tu predisposición, el tiempo que te tomás De respondernos algunas preguntas y dejarnos conocerte un poco más a vos y al deporte Sí, muchas gracias por tomarme en cuenta Nada, por favor, para nosotros es un placer Y preguntarte a esta altura del año ya ¿Cómo venís con lo que son los entrenamientos, competencias? Pues por el momento no estamos en ninguna liga Ya que pues terminaron, para nosotros terminó ya la temporada Porque pues en cuartos de final nos eliminaron Pero nos estamos preparando para la siguiente temporada Que comienza creo que en enero, febrero del próximo año Ah bueno, me imagino no que la espera para el próximo año no Para comenzar de nuevo, como vos decís, con la temporada debe ser muy alta Sí, de hecho pues yo dejé de entrenar dos semanas Porque tengo una lesión en el cuello en los cuartos de final Pero ya la próxima semana comienzo a retomar otra vez entrenamientos Para prepararnos para la próxima temporada Y hablándonos de aquella lesión Como vos decís, que en una semana no Ya te recuperas de, tenés el alta ¿Cómo fue que sucedió esa lesión? Es que estamos en zona roja Y otra compañera saltó Y al momento de caer Me pegó con el codo en la cabeza Y me tronó todo el cuello Y tuve dos cervicales desviadas Pero me dijeron que tenía que usar dos semanas de reposo Y pues ya terminaron las dos semanas Y ya me dió en el alta para poder seguir entrenando Y hablándonos un poco del equipo Como ahora notan lo que es competencia ¿Cuál es la expectativa que tienen como grupo para el próximo año? Para el próximo año tenemos la expectativa de quedar campeonas en la liga En la que nos enfrentamos, que es en Vaqueros Y también quedar campeonas en un torno en Cancún Que tenemos para finales de febrero Me imagino que para esos campeonatos Entrenan mucho, ¿no? Porque debe ser una actividad muy competitiva Sí, de hecho También acabamos de quedar campeonas en Zacatecas En el Zacatecas World Es nuestro primer nacional como equipo Y tuvimos la fortuna de quedar campeonas Pero también aspiramos a quedar campeonas ahora en Cancún Y pues también nos preparamos A veces entrenamos de que Normalmente entrenamos tres días a la semana Pero cuando se acercan esos torneos Entrenamos toda la semana de lunes a viernes Y hablándonos un poco más de tu comienzo ¿Cómo fue que conociste el flag fútbol? ¿Cuándo comenzaste? Yo comencé en primer semestre de prepa Y yo no iba por el flag fútbol Yo iba por el fútbol Porque pues era bueno en eso y me gustaba Y fui a las pruebas Y un coach de flag fútbol de tochito Me habló y me dijo Oye, pues es que tenemos cualidades Para empezar en este deporte ¿No te gustaría intentar? Y dije, bueno Y fui y hice las pruebas Y quedé en el equipo Y dije, bueno, pues A lo mejor yo me gusta Y continué en el equipo Y en el primer semestre que estuve Pues me gustó Y sí, le fui como que agarrando pasión Al deporte Y me gustó más el tocho Que el fútbol Pero tuve que interrumpir Entrenamientos y juegos Por lo de la pandemia Interrumpí un año Y luego en marzo de este año Continué en el equipo Que estoy ahorita en Ohio State Me imagino, ¿no? Que todo el momento Eso de la pandemia Complicó lo que era la continuidad Lo que es el deporte Pero preguntarte Vos ibas por el fútbol, ¿no? Como decías Pero terminaste en el tocho, ¿no? Lo que es flag fútbol ¿Qué fue lo que te apasionó De este deporte? Pues más que nada Que vi más compañerismo En el tocho Que en el fútbol Porque en el fútbol Pues estaban distintos equipos Pero no era como que Hicieron una familia en sí Y en el tocho sí Es más compañerismo Y a veces teníamos problemas Con compañeras Y a la hora de juego Todas nos apoyábamos Y todas ahí vamos Y todas te apoyaban Y te daban de su apoyo Y eso te hacía sentirte mejor Era más compañerismo Y más una familia Claro, imagino, ¿no? Que eso debe ser muy importante Ya sea en la convivencia, ¿no? De que haya una familia, digamos Además de un equipo Debe ser muy importante Por ejemplo Derrotas O tanto en la victoria Sí Porque si no te sientes Como incluida O en un buen ambiente No te sientes cómodo Y las cosas No te salen como quisieras Y si estás ya En un ambiente más de familia De compañerismo De buena vibra Pues sí Te salen las cosas mejor Y vas avanzando Y no avanzas sola Sino que avanzas con más gente Y viendo un poco, ¿no? Lo personal ya A partir de ese comienzo, ¿no? Hasta ahora ¿Cómo ves el avance tuyo? Digamos, en lo individual ¿Cómo ves tu avance en el deporte? Pues lo hago muy bien O sea Igual y no avanzo muy rápido Pero soy constante Porque cuando comencé Pues comencé como novata Y comencé en la defensa Y actualmente También juego en la defensa Pero ya no solo juego La posición con la que comencé Que es con el inbaker Ahora juego también córner Y de vez en cuando Que se lesiona alguna chava Y no hay algún otro cambio Me contemplan a mí Para entrar en la ofensiva De receptora Entonces yo creo que Ha sido un avance muy grande A cómo comencé Me imagino, ¿no? El poder jugar En distintas posiciones Me imagino, ¿no? Que para una jugadora Debe ser muy importante, ¿no? Porque tiene mucho más tiempo En juego Y también ayuda, ¿no? A lo que es el equipo Si hay alguna falta Como vos decidas Sí, sí Hay chavas que juegan En dos posiciones distintas Y así Si alguna se lesiona Como por ejemplo Ahora que me lesioné Y una en el juego Pudo entrar a otra En mi lugar Y hacer mi trabajo O sea, no solamente Es cosa de uno Sino cosa de todo el equipo Y hablando ya De la experiencia, ¿no? En la que salieron campeonas En el Zacatecas Bowl Te quería consultar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia Del torneo nacional ese? De poder salir campeona ¿Qué significa por ustedes? Pues significa mucho Ya que mi coach Antigualmente había tenido Un equipo antes Y había querido quedar Campeona en un nacional Pero no se le dio Por distintas razones Y ahora pues nos hizo muy Le hicimos muy feliz También a ella Al cumplir su sueño De poder ganar un nacional Y a mí también Me sentí muy feliz Muy O sea Sí, muy feliz Porque Pues era mi primer nacional Y quedar campeona En tu primer nacional Pues también es algo Más guau Y también conoces Mucha gente Allá, por ejemplo Yo conocí A un amigo Que se llama Perales Y Es muy buen amigo Y desde entonces Pues seguimos en contacto Aunque él sea de Zacatecas Y yo de Monterrey Claro, me imagino Que al jugar El primer nacional Uno Lo que quiere Siempre me imagino Que es salir campeona Pero me imagino Que capaz eso No lo piensa De decir Capaz el primer año No se da Pero más adelante sí Pero esta vez Se le dio en el primer año Sí, porque A veces piensas Bueno, es mi primer nacional Voy a experimentar O sea A veces no piensas En voy a quedar campeona Pero voy a quedar campeona En tu primer nacional Pues también se siente Como muy emocionante Porque sientes que Tus esfuerzos de diario Han dado frutos Y puede ser Que hayan salido Campeonas invictas También Sí Cuando fuimos Campeonas invictas Eso habla ¿No? De capaz Una superioridad Lo que hubo en el equipo Capaz El fruto ¿No? Que dio De lo que trabajaron Sí Pues es que Nos sí Nos esforzamos mucho Porque Pues tenemos la esperanza Aún así Aunque fuera nuestro primer nacional Juntas El quedar campeonas Porque pues Yo creo que cualquier equipo Aspira a quedar campeona En un nacional ¿Y qué sentís ¿No? Que el equipo Por ejemplo ¿Cuál es el punto Más alto del equipo Por el cual Pudieron salir Campeonas? Pues yo creo que Porque existe Ese compañerismo Porque Hemos tenido problemas Entre compañeras Pero lo hemos sabido Arreglar Hemos sabido Sacarlo adelante Y dejar Los problemas De lado Y para estar En el equipo Y que el equipo Pueda progresar Y hablando un poco ¿No? Ahora ya de vos En lo personal ¿No? En lo individual En el juego Antes Nos nombrabas ¿No? Las posiciones Donde jugaste Tanto en la defensa Después Más también En la ofensiva Preguntarte ¿En qué sentís ¿No? Que te destacás más Dentro del juego Yo siento que En la defensa Porque En esa posición Comencé Del embaker Y actualmente Sigo jugando Del embaker Y del corner Porque Pues cuando entré A este nuevo equipo Highestay Pues sí Decía bueno Ya tengo Lo básico Para ser un buen Baker Y a eso Ahora me falta Como mejorarlo De esos puntos Debiles que tengo Claro Me imagino ¿No? Que al arrancar En defensa Está como Más perfeccionado ¿No? Que a la ofensiva Sí O sea Y pues ya Sabiendo jugar Defensa Yo creo que Se te facilita Un poco más El jugar La ofensiva Porque ya sabes Cómo se maneja La defensa Ya sabes Cómo te cubren Entonces pues ya Es más fácil También la ofensiva Cuando ya has Trabajado antes La defensa Y después Yéndonos Un poco Digamos A lo contrario ¿No? ¿Qué te gustaría Mejorar Ya sea En la defensa O en la ofensiva O algo físico En el juego O perfeccionarlo? Yo creo que El ser un poco Más rápida Porque tampoco Soy lenta Pero hay chavas Mucho más rápidas Que yo Y me gustaría Alcanzar ese nivel O todavía ser Más rápidas Que ellas Ya que hay veces Que me completan El pase Por cosa de uno O dos segundos Que ellas son Más rápidas Que yo Entonces yo creo Que sí me gustaría Más mejorar Mi velocidad Y eso De la velocidad ¿No? Los entrenamientos Lo trabajas En lo que es En la semana También Para mejorar La velocidad Sí Se manejan Trabajos de velocidad Y de dirección Y también En mi casa Por ejemplo Yo tengo Un caminador En mi casa Entonces Hago Como tipo Arrancones En la caminadora Y pues Trato De entrenar Eso Pues en los Entrenamientos Con mi equipo Y yo sola Aparte Ah bueno Esperemos ¿No? Que ¿Por qué no? Eso mejore Y ya sea Mucho más ¿No? Completa Digamos Y que se le complique ¿No? Al rival Y hablando Me comentabas ¿No? Que ya este año No hay competencia Que van a estar A principio ¿No? El año que viene Preguntarte ¿Qué metas ¿No? Tenés Digamos O sueños A cumplir Con el deporte Pues yo Espero Mi meta A corto plazo Es entrar Al equipo Tigres De la universidad Y A largo plazo Yo creo que Jugar un mundial De tocho Con la selección De México Pero pues Eso sería Ya más A largo plazo Unos años Después Pues ahorita Mi enfoque Está en Llegar A Tigres Me imagino Que poder Llegar A jugar Un mundial Con México Sería De lo más Importante De la carrera ¿No? Sí Ahorita Por el momento Pues me gustaría Estar en Tigres Ya que pues Es un equipo Tampoco De un nivel Bajo Pero está Tigres Intermedia Y Tigres Mayor Me gustaría Llegar a Tigres Mayor Pero pues Tengo entendido Que pues Tengo que comenzar Por Tigres Intermedia ¿Y esa ocasión De poder ir A Tigres Ya sea Intermedia O mayor ¿Lo ves cercano? ¿Lo ves posible A que se pueda dar? Sí Yo creo que sí Porque acabo De ingresar A la facultad Y tengo Planeado Entrar primero Al equipo De mi facultad Que es FIME Y después de ahí Que me seleccionen Para Tigres Pero yo creo que Sí lo veo cercano Sino que Este semestre Que viene Si no es que el otro Yo ya creo Estar en ese equipo Ah bueno Esperemos Que se dé Esa posibilidad Y hablando Antes te preguntaba Sobre tu avance Ahora preguntarte Sobre el avance Del tocho ¿Cómo ves El avance Del deporte? Yo creo que Ha avanzado Mucho Porque Antes O sea Nunca había escuchado Que lo mencionaran Y ahorita Hay mucha gente Que quiere practicarlo Hay gente nueva Se hizo muy popular Este deporte Y yo creo que Está haciendo Grandes avances Y que Contribuyendo A que gente Haga deporte Porque gente Que nunca había Hecho deporte Está comenzando Por este deporte Porque dice Ah me gusta Se ve padre Entonces yo creo Que ha hecho Un gran avance Ah bueno Me imagino Que Que se nombre Más el deporte O que más gente No se empiece A incluir Y a jugar Me imagino Que debe ser muy importante Tanto para ustedes Como para los equipos Sí Porque A veces Hay niñas Que nunca Huen hecho deporte Pero tienen cualidades Y llegan al equipo Queriendo intentar Y son Son un gran Una gran persona Como para Que el equipo También avance Y así Ella avanza En el deporte Y así Pues tiene una mejor Vida salud Una vida más saludable Y a nosotros También nos ayuda A mejorar Como equipo Y yendo Por ejemplo En el momento De las estrategias En el campo Juego Por ejemplo Cuando una estrategia Sale bien Y podés impedir Una anotación O por qué no Anotar esa Esa jugada ¿Qué significa Cuando para ustedes Cuando eso sale bien? Pues significa que Para nosotros Que estamos trabajando Bien como equipo Que estamos dando Nuestro máximo Que nuestros coaches Planean bien las jugadas Porque también Hay que examinar Al rival Porque a veces Has jugado ya Contra ese rival Y no le pones Mucha tensión O le ganaste Y te confías Pero ese rival Te está examinando A ti también Entonces pues Hay que también Examinar al rival Para ver sus defectos O así Y poder atacar En ese punto Ah bueno Perfecto Bueno Llegamos A lo que es El fin De la entrevista Antes de cerrar Nuevamente Agradecerte De parte Deporte 2021 Por tu predisposición Por dejarnos Conocerte un poco más A vos Y al deporte Y desearte Todos los éxitos Tanto en la vida En general Como en el deporte Ok Muchas gracias Y gracias por Conseguir Estamos para lo que necesiten No Por favor De nada Y gracias a vos Gracias Y gracias Y gracias Gracias Gracias.